Estoy cumpliendo la función de guardia en este momento. Estoy haciéndolo desde diciembre, desde diciembre que cambiaron el guardia. Y bueno, estoy también trabajando con la escuelita y mi función como bombero la sigo cumpliendo, por supuesto. Exactamente. ¿Cuáles son las actividades que está llevando a cabo la escuelita? Bueno, la escuelita estamos teniendo clases todos los viernes a las 19.30 hasta las 21. Aproximadamente 25 chicos tenemos ahora. Bueno, las inscripciones no están cerradas para los más grandes. Para los más chiquitos, bueno, estamos limitando un poco por el tema de espacio porque son muchos ya. Pero bueno, sí, las inscripciones para los chicos de 15 años a 39, como dijo Analia, siguen abiertas durante todo el año casi. Y hoy los chicos que vienen concurriendo, ¿desde qué edad hasta qué edad están trabajando contigo? Bueno, los chicos de 9 a 17 están trabajando en la escuela de aspirantes menores. Y los chicos de 18 hasta 39 están haciendo el periodo de adaptación, digamos, también lo hacen con nosotros. Están divididos en dos aulas. Y bueno, unos trabajan con una parte, digamos, como más reducida de lo que es bombero. Y los otros ya trabajan con lo que es primer nivel. Y además, Andrés, bueno, también el hecho de que tienen una comodidad realmente importante para poder trabajar. Y van a cursos a distintas localidades. Sí, sí, exactamente. Bueno, los chicos de primer nivel van a Adelia María. Nosotros acá le hacemos el apoyo, digamos, y le damos como clases de particular, como por así decirlo. Y ellos después van y rinden en Adelia María. ¿Y cuánto tiempo se reciben de bomberos? A ver, viene un chico de 9 años. ¿Cuánto tiempo trabaja como aspirante hasta llegar a ser bombero? Y hasta los 17 trabaja con nosotros en la Escuela de Aspirantes Menores. Y después pasaría a Adelia María a ser el primer nivel que dura un año, el primer nivel. Y ahí ya pasas y te recibirá bomberos, digamos. Exactamente, sí. Ya con 18, 19 años ya son bomberos, sí. Tengo entendido que también están trabajando con la agrupación Lasos Verdes. Así es, bueno, uno de los proyectos que tenemos para este año es lo de los escobillones. Bueno, nosotros creemos que con este proyecto, digamos, acercamos a los chicos un poco más a los bomberos, digamos. La idea de esto es que a fin de año ellos le entreguen un escobillón a los bomberos que nosotros como bomberos lo podamos usar en la ruta o donde sea. Que ellos también se sientan útiles dentro de la institución. Exactamente. ¿Y trabajan aquí en el cuartel o van a otro lugar a hacer los escobillones? No, no. Aquí en el cuartel la gente de Lasos Verdes se va a acercar hasta acá y nos va a brindar el apoyo para darnos ese pequeño taller. También van a venir instructores de la regional, o sea, como cuarteles de las zonas que ellos, cuando yo presenté el proyecto en la regional, ellos lo adoptaron y les gustó mucho. Así que, bueno, vamos a tener la visita de instructores de otra escuelita que van a hacer lo mismo que nosotros. La verdad que interesante la labor que estás haciendo. Recién te confundí con Lucas porque de última estás cumpliendo la labor que hacía Lucas Gallardo, ¿no? Es decir, como guardia, pirante, trabajando con los chicos. Sí, sí. La verdad que hoy viéndolo así estoy cumpliendo muchas de las funciones que hacía él. Y bueno, yo cuando entré al cuartel él me dio una mano muy grande, digamos. O sea, y eso también quiere decir que hoy estoy siguiendo los pasos de él porque, digamos, fue un muy buen compañero conmigo, digamos, me ayudó mientras yo hice el primer nivel y todo eso. A través de que él me ayudaba mucho, yo después entré en la escuelita de aspirantes y bueno, y hoy se da la casualidad que estoy en la guardia, digamos, también. Así que es un gran honor para mí, digamos, trabajar en las cosas que ha trabajado él, por supuesto, porque era un gran compañero.